Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, diversas reacciones han surgido durante el fin de semana debido al polémico tema del barrilito y el cofrecito, el cual es otorgado a los legisladores de la República Dominicana. Y nosotros quisimos abordar a las personas para saber qué tan de acuerdo o no están con la eliminación de este. Veamos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no pueden estar cogiendo cosas que no es de ellos. Claro, para que no tengan que poner la reforma clínica. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque es un privilegio no merecido. Vamos a ver. Ese barrilito está justificado en función de los compromisos que los legisladores contraen cuando fueron candidatos. Es correcto. No es correcto. O sea, ellos dicen que ellos tienen compromiso y que necesitan ese dinero. Eso fue lo que quise decir. Ahora bien, tiene el erario que solventar eso. Ellos fueron los que se comprometieron. Ellos eran los que querían llegar al cargo. A ellos que resuelvan eso. Nosotros no podemos, a través de nuestros impuestos y muchísimas estafas más, a las que nos tiene sometido el gobierno, todos los gobiernos, cubrirle a ellos sus caprichos. Ahora bien, si ese dinero realmente fuera en ayudas sociales a los más desposeídos, yo lo pensara al tú formularme la pregunta. Pero al ver que ese dinero ellos lo usan de manera marginal, pues te digo, sin pensar, que no estoy de acuerdo. Se elimina todo eso, siempre y cuando las cosas convengan para el pueblo. El pueblo tiene que disfrutar de todos los beneficios que el pueblo da para el pueblo, pero no para uso personal de ninguno, de nadie, ni de funcionarios, sino para el pueblo. Claro, todos esos son los acorteos de ellos. Eso está bien, que se los quiten. Claro, es más de 2.000 por mí, de acuerdo. ¿Por qué? Eso es, adiós, pues se va para ellos. Y para ellos no tocamos nada, nada más ellos. Claro, mío, claro, eso es, ya eso son prácticas pasadas. Ya los senadores y diputados tienen que cobrar su sueldo, ya no pueden andar buscando preventa en el Congreso. Tienen que ir a legislar por otro país y a trabajar, a hacer leyes, a hacer proyectos de progreso. Estos son tres cheles tierras, señores, señores legisladores. Estos son tres cheles tierras, ustedes son demasiados. Hagan algo por este país, no están buscando exoneracióncita. Claro que estamos de acuerdo, porque no se ve qué es lo que hacen con ellos y solamente lo reciben una parte. Entonces nosotros tenemos que buscar programas, hacer proyectos que beneficien a la ciudadanía entera, no a una parte. Porque yo tengo yo no sé cuántos años, yo no he visto nunca un beneficio de ese barrilito ni de esos recursos que le dan a los legisladores. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que lo eliminen. Que sí. No, porque eso es un dinero innecesario. Es bueno que sea así. Bueno, yo lo que considero es que ningún empleado público, su sueldo, lo que te venga mensualmente, debe de superar el sueldo de la primera magistratura del Estado, que es el presidente de la República. Por lo tanto, creo que debe haber una revisión en eso. Pero además, los legisladores, tanto senadores como diputados, van ahí a hacer leyes, pero no lo hacen. Van a comer, van a gozar. Y lo peor de todo es que por cuatro años salen pensionados. O sea, que estoy completamente de acuerdo. Es una iniciativa que creo que hasta cierto modo es una farsa de parte de ellos. Pero bien, si se da como un hecho de que se rebajen los sueldos, que las exoneraciones queden reducidas a una, pues bien. Porque es el pueblo, es el Estado, es nosotros los que salimos afectados y los que pagamos por esos gustos que ellos se dan. Porque eso nunca debió ser. Eso va algo incorrecto. Ellos no necesitan eso. Es un abuso. Algunas de esas exenciones se pueden mantener, porque ya es una costumbre la de ayuda, de cosas. Lo que hay es que regularizar. Pero yo estoy de acuerdo que sí, que hay exenciones, que hay que quitarlas. Esas grandes exoneraciones para cosas lujosas y eso. Pero hay algunos que yo estoy de acuerdo que se mantengan regularizándolo. Hay que ser lo que nos está matando a todos. Porque eso es una cuestión de que cuando ellos tienen eso, los malos parten entre ellos. Ya nosotros nos dejamos comiendo basura. Es para la mejor vida del dominicano. Es mejor que toda esa corrupción y todo se controle o se anule o todo. Pero para un mejor vivir del país, para un bienestar del país. Y si no resulta eso, para adelante, otra cosa mejor. Que los senadores que realmente están en eso, están en lo correcto, están demostrando humildad en base realmente a lo que era antes. Yo estoy de acuerdo que sí, que se le quiten el barrilito y las exoneraciones. Porque no es verdad que un senador, ni un diputado, ni un juez puede estar ganando tanto dinero por encima del presidente de la república. Y no es verdad que tampoco un senador ni un diputado puede gastar dos exoneraciones. Llámese dos vehículos en cuatro años. Entonces lo más prudente sería que a los señores legisladores o a los jueces o a la persona que les tocan esas exoneraciones, que le faciliten transporte o que el viático que le puedan dar para su transporte, que los quejan para eso. Eso se llama humildad y querer que un pueblo tire para adelante. Claro, mi hermano, no los barrilitos, no, tienen que prohibir estos asuntos que le dan a los diputados, los senadores, las exoneraciones. El dinero que se le da la barrigor para subsidiarle combustible, todo eso tienen que prohibirlo. Los sueldos también, bien grandes, tienen que reducirlo también para que ellos encuentren recursos y no tengan que hacer la reforma que está planeando hacer. Claro que sí, estoy de acuerdo 100% con eso. Este país no puede seguir así, porque mira cómo está todo con este presidente y hay que tratar de bajar todo, todo lo que subieron. ¿Tú crees que este presidente está 100%? Yo no sé mucho de política, pero mira, en los Estados Unidos los políticos pagan impuestos y aquí son los más bonitos, ellos no quieren pagar impuestos. Este país es millonario aquí, entonces ellos deberían pagar impuestos y quitarle una cuanta exoneración esa que ellos tienen, esos abusadores. Sí, que lo definen, ese dinero no se ve, varón, eso es para los ricos y la pasa pobre abajo. Claro, estamos de acuerdo, para que este suicidio no siga subiendo, esta reforma fiscal que sea pagada. Sí, al viejo tiene que quitarlo para que haya más ayuda para el pueblo y para los hospitales y toda esa vaina. Lograron ustedes escuchar las opiniones de los ciudadanos, los cuales se muestran a favor de que sean eliminados estos fondos de ayudas sociales, tal conocido como barrilito y cofrecito. Además, los ciudadanos se muestran en desacuerdo con las exoneraciones que son otorgadas a los legisladores. Para Medios Telenor, Aris Mendil Antigua.